¿Qué es la temporada de Teatro Alhambra? Créanme que levantar cada temporada el telón del Teatro Alhambra es un acontecimiento cultural y social. Desde hace muchos días, nuestros abonados, inquietos y exigentes, quieren ver con curiosidad la temporada que se les ha preparado. Desde hace mucho tiempo, las compañías preparan en sus cuarteles generales las producciones maravillosas que todos vamos a poder disfrutar. Les aseguro que todo está preparado. Nosotros desde el Teatro Alhambra estamos siempre dispuestos a ofrecerles lo mejor de nuestro servicio, la información más privilegiada. Vosotros podéis seguirnos en teatroalhambra.com y también en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Todo está preparado. Preparada su cita anual con la cultura en el Teatro Alhambra. El 1 y el 2 de noviembre, a las 21 horas, pasas de Halloween y 20 al Teatro Alhambra. La venganza de Don Mendo, Ángel Calvente y el Espejo Negro. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. El sábado 9 a las 18 horas y el domingo 10 a las 12 horas, un espectáculo de danza contemporánea para toda la familia. La compañía data de danza nos trae Jardín en el Aire, poesía, arte y movimiento en una compañía reconocida nacional e internacionalmente. Los días 15 y 16 de noviembre, a las 21 horas, vamos a asistir a uno de los grandes momentos de nuestra temporada. Vamos a tener en nuestro escenario a la compañía Atalaya, más de 30 premios y Premio Nacional de Teatro, con la obra Madre Coraje de Bertolt Brecht, uno de los grandes momentos del siglo XX. Un estreno absoluto, Patricia Guerrero, con la música del maestro Ángel Barrios y el acompañamiento en la voz de Arcángel. El trío Albéniz y otros músicos componen un espectáculo flamenco de primerísimo nivel, Latidos del Agua. No se lo pierdan, el 22 y el 23 a las 21 horas. La quincena cultural francesa nos trae una cita con la compañía Slatscats, un espectáculo de raíz muy urbana, con música, baile y teatro gestual. Todo ello el día 26 a las 21 horas. Acabando el mes, el 29, el 30 y a las 21 horas, y de la mano de Woody Allen, maridos y mujeres, pasen, siéntense en el sofá y conversen. No se lo pierdan. Hay que elegir realmente entre la insatisfacción crónica y una vida aburrida. Pero bueno, vamos, yo distorsiono deliberadamente porque intento mostrar lo difícil que es la vida matrimonial.